Because I'm free Buenas noches, bienvenidos a Telembol P El espacio murcielaginoso de la pareja más dispareja de la televisión paraguaya Con ustedes, Claudia y Alberto Tengo pavel picado hasta en la boca Muy buenas noches tengan todos ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están? 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 Este error... Sí, tengo capa, ya sé, bueno, no importa Un poquitito nomás, ¿eh? Hoy tenemos un lindo programa, hoy es lunes 22 Iniciamos la semana, ¿qué tal el fin de semana? Un poquitito ¿Sabes bailar lento? No, no sé Perfecto, lindo fin de semana, Claudia, me gané Sí, el mío también, bastante interesante Lunes 22 de febrero, como decía, le quiero enviar un saludo a mi hermana que está de cumpleaños para Mónica Y vemos el resumen y el avance de nuestro programa, vamos, vamos al avance Ahí está Agustín, que nos ves en nuestro Copil Reporter, con Humberto Rubín en una nota Nuestra chica telecachete espectacular, unas mallas brillantes, excelentes ¿Para qué les encuentro? Muchos, muchos bloopers en el día de hoy y desastros de TV también O sea que tenemos un programa, como siempre, ¿verdad? Con mucha dinámica, con mucho ritmo y con mucha emoción Un super programa Un super programa con Claudia Melgarejo Exactamente, bueno, ¿qué tenemos ahora, doña Claudia Melgarejo? Bueno, ¿qué te parece si ya vamos a los bloopers, verdad? Vamos ya a los bloopers Ya, rápido y volando, vamos a ver Ahí está bien, bueno, ahí está, ya saben esto ¿Por qué pasó en el avance? Se cayó, el tipo quiso hacer el famoso biciclón Bueno, y nuevamente La vueltita al trencito y la novia está mirando, feliz ¿Contá qué? Alguien metió la patita por ahí, la novia se fue al piso Por no decir al mazo Ahí está Mirá, le está alimentando a la jirafa Me puso el cucurucho en la boca y la jirafa, por supuesto Directo al chape Mirá Ahí está, ¿viste? Esa arpada Qué barrio, un lenguetazo ahí Y este va a tirar Iba a tirar el penal El zapato se fue a la gradería Y la pelota se fue afuera Muy bien, va Y esto ocurrió en una parroquia Conocía en México Bueno, ahí van a cruzar Se van a patas hasta la iglesia Tradicional allá en Cali, en Colombia Mirá Pobre la novia Va a llegar un tanto humedad Al altar Y este tipo que va a pescar Y va a estar probando la carnada Va a tirar, ahí está Vamos a ver qué saco ¿A qué? Ahí está lo que sacó Le sacó, bueno, en fin Mirá lo que pescó Nuestro blooper entonces